Yo soy la reina, la que le hace canciones A los que sufren como yo por un amor Aunque he llorado en miles ocasiones Pues me han pagado como a todos con traiciones Pero cantando he curado mi dolor Si existe un rey, también existe una reina Y por eso tengo a la reina de la música popular Muchas gracias George, feliz de estar aquí con ustedes Feliz de estar aquí con mis amigos de Bravísimo que amo y adoro Vamos a hacer algo chévere Arelis Yo te voy a ir pasando algunas imágenes Si tú me dices, ¿qué recuerdas por ejemplo de este año? Bueno, el café, tiempos hermosos, maravillosos Cuando iba a coger café con mi padre Cuando cantábamos a duetos Es revivir toda mi infancia siempre que veo un Paleo Café Si hablamos de infancia, hablamos de este señor ¿Quién es? El Caballero Gaucho Pero por favor, Dios mío Nosotros los campesinos amamos la música del Caballero Gaucho Cuando yo estaba pequeña pues escuchaba muchísimo la música del Caballero Gaucho ¿Cuál era así como esa canción que más recordaban? ¿La podemos recordar un poquito? Viejo farol que alumbraste mi pena Aquella noche que quise olvidar Aquella noche que quise olvidar Pero soñando algún día poder al pueblo cantar Te voy a mostrar algo que me da hambre de una vez Pero, ¿qué te recuerda? Bueno, son parecidos a los que hacían mi mamá, los tamales Mi mamá hacía unos tamales exquisitos, deliciosos Y yo tenía una estrategia para venderlos Y era que yo iba a ofrecerlos a todos los vecinos Y llevaba la lista para que mi hermano menor los llevara Porque me dejaba apenas llevarlos Y luego yo pasaba a los dos o tres días a cobrar Entonces era una muy buena estrategia de mercadeo Me subes hasta el cielo y me tratas como a una reina Arelis, esta foto Bueno, esa foto es de la peluquería Yo siempre he dicho que el que es peluquero no se vara Y el peluquero es si no empacar una capa y unas tijeras Y donde sea se rebusca la vida Me siento orgullosa de haber sido estilista Y un saludo muy especial a todos los estilistas que los quiero mucho Pregunta así, solamente nos vamos a enterar que los televidentes y yo ¿A cuántos trasquilaste? Muchos Una vez una señora iba para los grados del hijo Mi jefe no estaba, yo apenas estaba aprendiendo a motilar Y la señora estaba de afán y nadie había que la motilara Y yo la motilé y yo apunté gominal y aplasté el pelo Y por delante ella se veía bien Pero cuando de baño llegó con el pelo así ¿Cómo llegó el amor a Arelis en agua? Mi esposo y yo tenemos una historia de amor muy hermosa Él llegó desplazado por la violencia de Urabá A él le habían matado su papá y sus hermanos Yo venía desplazada cuando un grupo armado me iba a reclutar Y nos encontramos en un barrio muy humilde de Medellín Allí nos enamoramos, no teníamos ni siquiera para un tinto, nos casamos Y vivimos siete años sin saber lo que era lo básico para vivir Ni nevera, ni televisión, ni nada Solo nuestra camita, un jugón de un puesto Así nació nuestro hijo que ya va a cumplir 20 años Crecimos juntos, él estudió tres carreras Y yo estudié en la Universidad de la Vida Y bueno, ahora somos muy bendecidos Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Como esposa como eres, alcahueta, consentidora O más bien como rígida, mandona en la casa, celosa No, yo soy como me ven Yo soy una persona que no soy voluble Ni un genio ahorita, otro mañana, no Yo soy así como soy Sonriente en los medios Así soy en la casa, en la calle Se te notan las ganas De que vuelva contigo Hablemos un poquito de la nueva canción de Arely Senado Bueno, dices que no vuelve a ser una canción muy bella Una canción que yo quería en mi carrera Una canción que grabé en el estudio del maestro Vicente Fernández Una canción de mi autoría Que habla de las crisis Que viven muchas parejas en Colombia en este momento Las crisis que llevan esos noviazgos Pero que el egoísmo no permiten darse en una oportunidad Dices que no vuelves porque te fastidia escuchar mi nombre Dices que no vuelves porque ya no quieres ni volver a verme Muchas gracias Gracias Haces parte Siempre te hemos dicho Siempre que vas allá y nos visitas Vas y cocinas La última vez cocinaste con nosotros Siempre te lo hemos dicho y te lo diremos Que tú también haces parte de la familia ¡Bravo! 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 Gracias.